El desperdicio alimentario que estamos generando en el campo no es sostenible. Tenemos que empezar a reeducar a la gente en otro tipo de consumo y hacerles entender que un árbol no nos va a dar fruta completamente perfecta en cómo estéticamente nos ha sido enseñado que tenemos que estar consumiendo. No es sostenible estar desechando alimentos que hemos gastado recursos para poder generarlos y que hemos puesto muchísimo esfuerzo en poder producirlos. Naranjas del Carmen es una empresa que tiene mucha vida dentro. Muchas de las decisiones que hemos tomado, como la creación de los subproductos, no estaban en mi mente. Pero a lo largo de la historia he ido conociendo a personas, y en este caso conocí a Gema, y fue hablando con ella que se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos unos subproductos, unas mermeladas con las naranjas que sabemos que no pueden viajar bien a destino, ya sea porque tienen un daño en el fruto que les va a impedir llegar en buenas condiciones? Estamos en el centro logístico. Este es el primer paso en cuanto entra la fruta de campo, donde hacemos distinción entre los defectos estables y los defectos inestables. Y las frutas que no enviamos a nuestros presis, pero sí que tienen una vida, las utilizamos para nuestros subproductos. Empezamos con las mermeladas, buscamos recetas tradicionales, preguntamos a nuestros abuelos, a nuestra abuela, como ellos hacían las recetas de la forma más tradicional y de la forma que respetase más a la fruta en sí. Eso hace que tengamos todos estos subproductos y que nazca de ahí la idea, de intentar aprovechar al máximo todos los recursos que nos está dando la naturaleza. Nosotros cultivamos para que el alimento sea bueno, no para que sea estéticamente perfecto. Cultivamos cuidando la naturaleza. Creo que uno de los más importantes, para entender la naturaleza y las áreas de la naturaleza, es que realmente estarse en lugar, irse a caminar, 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 irse a caminar. Por eso, por eso, por favor, veis y veis nuestro trabajo. ¡Gracias!